Música Hoy estoy aquí, frente de la edad, en Giles esperando por ti No tardes más, mi señor, que me desespero sin ti Se voy bien, mi Jesús, que significas en mí Ven, tú sabes bien, mi Jesús, que si tengo vida por ti Si tú no estás, no soy feliz, sé que significas en mí Oh señor, ven a mí, que yo desespero por ti Dime, por qué tú me amas tanto, yo que tuve tantos celores Con amor me ha recatado, y poca Si es así, déjalo así, restata de sanado por ti Que mata, soy feliz Yo no quiero y ya no quiero sufrir Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo así, restata de sanado por ti Que mata, soy feliz Yo no quiero y ya no quiero sufrir Déjame por siempre junto a ti Música Hoy estoy aquí, frente a la edad, en Giles esperando por ti No tardes más, mi señor, que yo te espero por ti Sé muy bien, mi Jesús, lo que significas en mí Eh, tú sobre quién, mi Jesús, que si tengo vida por ti Si tú no estás, no soy feliz, sé que significas en mí Oh señor, ven a mí, que yo desespero por ti Dime, por qué tú me amas tanto, yo que tuve tantos celores Con amor me ha rescatado y poca Si es así, déjalo así, restata de sanado por ti Que mata, soy feliz Yo no quiero y ya no quiero sufrir Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo así, restata de sanado por ti Que mata, soy feliz Yo no quiero y ya no quiero sufrir Déjame por siempre junto a ti Música Si es así, déjalo así, restata de sanado por ti Que mata, soy feliz Yo no quiero y ya no quiero sufrir Déjame por siempre junto a ti Déjame por siempre junto a ti Déjame por siempre junto a ti